Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, Es Actualidad. La noticia de hoy es que, en informática, un hacker o pirata informático es una persona que pertenece a una de estas comunidades o subculturas distintas pero no completamente independientes. Gente apasionada por la seguridad informática. Esto concierne principalmente a entradas remotas no autorizadas por medio de redes de comunicación como Internet, Black Ads. Pero también incluye a aquellos que depuran y arreglan errores en los sistemas, Witte Ads, y a los de moral ambigua como son los Grey Ads. Una comunidad de entusiastas programadores y diseñadores de sistemas originada en los 60 alrededor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, el Tech Model Railroad Club, TMRC, y el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT. Esta comunidad se caracteriza por el lanzamiento del movimiento de software libre. La World Wide Web e Internet en sí mismas son creaciones de hackers. El RFC 1392 amplía este significado como persona que se disfruta de un conocimiento profundo del funcionamiento interno de un sistema, en particular de computadoras y redes informáticas. La comunidad de aficionados a la informática doméstica, centrada en el hardware posterior a los 70 y en el software, juegos de ordenador, cracker de software, la demoscene, de entre los 80 barra 90. En la actualidad se usa de forma corriente para referirse mayormente a los criminales informáticos, debido a su utilización masiva por parte de los medios de comunicación desde la década de 1980. A los criminales se le pueden sumar los llamados script kiddies, gente que invade computadoras, usando programas escritos por otros, y que tiene muy poco conocimiento sobre cómo funcionan. Este uso parcialmente incorrecto se ha vuelto tan predominante que, en general, un gran segmento de la población no es consciente de que existen diferentes significados. Mientras que los hackers aficionados reconocen los tres tipos de hackers y los hackers de la seguridad informática aceptan todos los usos del término, los hackers del software libre consideran la referencia a intrusión informática como un uso incorrecto de la palabra, y se refieren a los que rompen los sistemas de seguridad como crackers analogía de safecracker, que en español se traduce como un ladrón de cajas fuertes. Controversia de la definición de hacker Los términos hacker y ad pueden tener connotaciones positivas y negativas. Los programadores informáticos suelen usar las palabras hacking y hacker para expresar admiración por el trabajo de un desarrollador cualificado de soporte lógico, pero también se puede utilizar en un sentido negativo para describir una solución rápida pero poco elegante a un problema. ¿Algunos quién? Desaprueban el uso de hacking como un sinónimo de cracker, en marcado contraste con el resto del mundo, ¿dónde? En el que la palabra hacker se utiliza normalmente para describir a alguien que se infiltra en un sistema informático con el fin de lo digo desactivar las medidas de seguridad. Controversia y ambigüedad En un principio se utilizaba A como verbo para expresar perder el tiempo Puedo hackear con el ordenador, el significado del término ha cambiado a lo largo de décadas desde que empezó a utilizarse en un contexto informático. Como su uso se ha extendido más ampliamente, el significado primario de la palabra, por parte de los nuevos usuarios, ha pasado a uno que entra en conflicto con el énfasis original. Activismo En un sentido amplio el término hacker o hacking se puede asociar a movimientos sociales que promueven cambios en los modos de vida. Desde el año 2002, 2003, se ha ido configurando una perspectiva más amplia del hacker, pero con una orientación a su integración al activismo en tanto movimiento. Aparecen espacios autónomos denominados a clavo hackerspace y los hackmating como instancias de diálogo de hackers. Desde esta perspectiva, se entiende al hacker como una persona que es parte de una conciencia colectiva que promueve la libertad del conocimiento y la justicia social. En este caso, los roles de un hacker pueden entenderse en cuatro aspectos. Apoyar procesos de apropiación social o comunitaria de las tecnologías. Poner a disposición del dominio público el manejo técnico y destrezas alcanzadas personal o grupalmente. Crear nuevos sistemas, herramientas y aplicaciones técnicas y tecnológicas para ponerlas a disposición del dominio público. Realizar acciones de activismo tecnológico con el fin de liberar espacios y defender el conocimiento común o mancomunal. Terminología. Witteat y Black Hat, un hacker de sombrero blanco, del inglés, Witteats, en jerga informática, se refiere a una ética hacker que se centra en asegurar y proteger los sistemas de tecnologías de... Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, Es Actualidad. La noticia de hoy es que...